Efectivamente, lo venía escuchando cuando venía camino en la radio. En primer lugar, me llama bastante la atención en el sentido de que se comentó que ya no se iban a seguir las ideologías del señor Arnulfo Arias Madrid y eso no debiese ser así. A ver, ¿por qué no? El artículo 2 del estatuto del Partido Panameñista te dice lo siguiente, se reconoce como fuente ideológica las enseñanzas del doctor Arnulfo Arias Madrid y que se basa su génesis en la gesta heroica de 1931. ¿Cuál fue esa gesta heroica de 1931? Fue el movimiento que produjo Acción Comunal y que se tradujo en el primer golpe de Estado al país. Así que esa primera gesta heroica es un golpe de Estado. Las enseñanzas del doctor Arnulfo Arias son parte de la ideología del partido, que está por estatuto. Si tú me dices que no vas a seguir eso, es que no vas a seguir la ideología de tu partido. Y la ideología partidaria es un elemento fundamental en un partido político, porque sin eso no hay dirección. ¿Y qué es la ideología de un partido político? La ideología de un partido político es aquello que le da dirección al movimiento para a la hora de gobernar la ciudadanía sepa qué plan de acción se va a seguir. Que no se vaya a improvisar, que se tenga unos lineamientos claros. Para eso es la ideología, para que el pueblo diga, oye, por aquí se va a gobernar, estos van a ser los puntos que se van a seguir. Y le da un toque conceptual bastante interesante desde el punto de vista de las ciencias políticas. Así que decir que no vas a seguir la ideología que por estatutos está, se va a convertir quizás en un oportunismo, un oportunismo de quien del que esté a la hora de gobernar. Así que es bastante peligroso decir, no, yo no voy a hacer caso a lo que hice en mis propios estatutos. Entonces, si no te gustan lo que hice en tus propios estatutos, pues entonces hay que apartarse del partido, porque entonces pues van a engañar a la población. Que los partidos se vuelven viejos, que los partidos hay que renovarlos, pues se vuelven viejos más fácilmente si los partidos nacen mal. Entonces, si el partido nace mal, obviamente esa coyuntura, ese contexto con el que nació, ya va a dejar de tener validez con los años. Entonces, ¿en qué se va a tener que transformar? En oportunismo. Entonces, eso es lo realmente peligroso. Si tu partido nace mal, y si no te gusta, ¿cómo están los estatutos? ¿Para qué te haces parte? No, y es que al final siento que pueden nacer bien, Julio César, pero si tú te desconectas de la población, te desconectas de la realidad que vive el país, ¿cómo lo logras poner en sintonía? ¿Me entiendes? No necesariamente lo que estaba hace 20, 30, 40, 50 años, va a poder aplicar en la actualidad. Entonces, creo que lo más sensato es, sentémonos, vamos a revisar qué hay que modificar. Porque sí creo que existe ese desconecte entre los partidos políticos en este momento, todos, y la población en general. Sí, la población en general dice, oye, todos son lo mismo, por esa desconexión que hay, porque no sienten una real diferencia entre un partido político y el otro, porque se ha perdido esa esencia, ¿no? Tanto del PRD como del CD, como del panameñismo, como todos, mencioné los tres grandes, pero hay muchos más. Y algo que también que llama mucho la atención, siguiendo con este tema, yo lo siento, pero hay que aclarar esto, lo que por estatutos dice el partido panameñista es, oye, vamos a seguir la doctrina nacionalista. Y hay que explicar qué es la doctrina nacionalista. La doctrina nacionalista puede ir en dos corrientes, en protección al nacional, es decir, lo que debiesen decir todos los que pertenecen a ese partido es que, oye, nosotros no estamos con, a ver, ahorita no hay una inmigración, digamos, masiva en Panamá, pero se hizo un aumentado el número de inmigrantes en los últimos años. Entonces, lo que debiesen decir es, oye, hay que regular esto más, hay que colocar, digamos, se quiere decir de una manera, pues más trabas, como se hizo con el tema de las visas y demás. Con mejor control. Exacto, entonces debería ser la línea. Pero y decirlo, claro, porque no hay miedo en decirlo si es la línea de tu partido en el que tú estás inscrito, ¿no? Entonces, no debiera haber miedo en decir eso. Y otro es que también el nacionalismo implica la defensa de la soberanía nacional. ¿Y qué implica la defensa de la soberanía nacional? Implica que cuando sucedan escándalos internacionales que no son ciertos, digamos, sobre Panamá, pero el tema de los papers realmente se defiende al país. Y lo que se diga es, oye, primero, varias cuestiones. ¿Qué pasó con los papers? Que no se defendió como debió ser la soberanía nacional en contra de las injerencias extranjeras. ¿Y por qué digo esto? Porque Panamá inmediatamente corrió a firmar un montón de tratados de intercambio fiscal. Pero lo que había que aclarar era, y a ver, sí, uno mucho va a decir, pero ¿quién es Panamá a nivel internacional? Sí, pero tampoco es que vamos inmediatamente sin valorar las cosas a hacer lo que digan los grandes países de la OCDE, que de hecho la OCDE tiene una gran doble moral internacional. Pero bueno, ese es otro tema. Y digamos, ¿cómo hay que defender al país? ¿En qué sentido? En el sentido de que digan, oye, vamos a aclarar las cosas. Hay dos sistemas de tributar a nivel internacional. El sistema de renta mundial y el sistema territorial. Panamá tiene el territorial y hay que respetarlo, porque eso no es ilegal. Otra cosa es que en tu país se ha penado la evasión fiscal. Aquí no lo es. Así que es tu problema si tú quieres penarlo o no. Entonces, de esa forma se defiende la soberanía nacional. O cuando algún determinado país incluye en una lista o está iniciando, digamos, una especie de investigación sobre un nacional tuyo, realmente defender a tus nacionales. Porque después puede que no se pruebe nada o que no se diga nada. Entonces, esos son los lineamientos que debiese seguir un partido político en ideología. Yo creo que esto la nacionalidad tiene que tener bien claro para que después no digan, no, no, es que ya no voy a hacer esto, espérate, pero si no sigues esto, no estás siguiendo la esencia de un partido político. Hay que saber por qué nace un partido político y por qué hay diferentes partidos políticos. Porque yo tengo que tener una diferencia conceptual en mi cabeza de saber cuál es la diferencia y qué plan de acción va a tener cada uno de ellos. porque si no va a dar pie al oportunismo y va a dar pie a un montón de cosas que no nos van a dar certeza como país. Entonces, también es parte de eso en que la ciudadanía dice, oye, no me siento identificado con ninguno. Obviamente, pues claro. Entonces, hay que explicar a este tipo de la gente qué significa ser nacionalista, qué significa ser liberal, qué significa ser, digamos, de izquierda. Hay que saber las diferencias entre los proyectos de cada uno. Hay que saber, digamos, que los subsidios mayoritariamente son, digamos, una política de izquierda. Entonces, eso hay que explicárselo a la gente y no simplemente decir, oye, no, no, ya no le voy a hacer caso a esto. Porque, no sé, desde mi punto de vista y desde mi punto de vista teórico y como tienen que ser las cosas, desde el punto de vista de la ciencia política está mal hecho. Y, a ver, o se reforman los estatutos, como dice Susan, o les haces caso, porque realmente entonces vamos a tener una incertidumbre. Eres hipócrita. Es lo que yo digo, por ejemplo, con la no reelección. La constitución lo permite. O sea, ¿me entienden? Entonces, yo no puedo sentarme aquí a defender abismalmente la no reelección porque estaría siendo hipócrita en no cumplir lo que establece nuestra carta magna que es la constitución. Que moralmente no está bien. Es cierto. Pero lo mejor es sentarse y modificarla. Porque el discurso tiene que ir de la mano con lo que hago. Así de simple. Usted sea sabio e inteligente. Yo quiero que la gente empiece a involucrarse en estos temas de los que se aleja. Acerquémonos a la política. Acerquémonos a estas elecciones, a sus candidatos, a conocerlos, a escudriñarlos. Para eso, ECO va a tener esa plataforma de voto 2019 para que usted tenga la oportunidad de escuchar las entrevistas y que con cada pregunta y su respuesta usted pueda discernir quién realmente es sincero. ¿Quién realmente va a cumplir lo que dice? Gracias, Julio César. Gracias a ustedes. Que te vaya espectacular en este lunes. Gracias. Te dejo todas mis vibras positivas. Luego te vamos a empezar a transformar a ti. Ya Chema está transformado. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.